¡Eres tonto! Pero bueno, ahora mismo que es gratis Mejor que os suscribáis y así llegaremos rápidamente ahí A los 20k Así que vamos a reaccionar a los memes random 321 Que ha subido ya hace casi 21 horas Esta vez llego tarde Recordad que subo vídeos todos los días Reaccionando a memes o varias mierdas, ¿vale? Así que vamos a suscribiros a este canal Os lo recomiendo 100% Puto anuncio Después de toda una vida siendo los enemigos más... Bueno, vamos a empezar Colores, que ya me ha hecho gracia Solo por cómo habla, ¿eh? Felicidades, jugador Acabas de llegar casi al final del 2020 Descansa aquí Eh, muy buenas a todos los que habéis llegado Gracias por jugar en demo Lanzamiento oficial el 1 de enero El 1 de enero del 2021 ¡Qué cabrones! Mejor ya me voy a morir Sí Mejor ya me voy a morir Y en otras noticias... ¡Eh, un oso! ¡Qué pedo! Soy streamer de videojuegos desde hace 4 años Y mi público no supera a las 7 personas Bueno, yo soy de 3 años y... Igual Por favor, déjame llorar ¡Duele! Sé que te duele como a mí No sé cómo sentirme Por... Agarré el celular de mi novio Y llamé al teléfono que decía Mecánico ¿Qué significa eso? ¡Exacto! Y... Sonó mi celular ¡Ella es la otra! ¿Alguien que me haga este tipo de trabajo, por favor? ¡Uy, eh! Carlos, ¿el dibujo o la panza? Es un misterio Muy misterioso ¡Mujeres con máquina del tiempo! Soy tu nieta ¿En serio? ¡Uguo! ¡Mientras tanto! ¡Hombres con máquina del tiempo! Jesús El men de Judas te va a traicionar Judas Tadeo o Judas Iscariote ¿Eran dos? ¡Lugar un día de la caja! ¡Lugar un día de la caja! Oye, ¿tienes WhatsApp? Sí 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 A ver Y en otras noticias locas, locas Se han puesto sombreros A ver, cactus Quédate quieto un momento No veas que regales de PlayStation 5 Podrán exigir su anillo de compromiso No, ni merga Ahí viene el internet de Movistar La bella durmiente Oh, ya se durmió Amigo, Carmen y yo terminamos ¿Qué? ¿Por qué? Ayer se enojó porque salí contigo A beber toda la noche Y me dijo que eligiera amor o amistad ¿Y me estás diciendo que elegiste a tus amigos? Ha sido un honor, señor No, elegí el amor de Amo Carlos Vale, perdón Vale, perdón Siempre cayendo las mismas trampas Cuando por fin La chica que te gusta Cumplió los 18 Ya es legal Y no caerás preso Yo viendo como mi compa Se vuelve comediante Delante de mi novia Esos son los traicioneros Esos son los traicioneros, chicos Tengan cuidado Tengan cuidado Púdranse todos Púdranse Ni de tus amigos te puedes fiar Chico, me acabo de llegar Mi nuevo muñeco de Capitana Marvel Aguanta, aguanta Me suena Me suena ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy entiendo? Lo mismo Más barato ¿Hacemos algo mañana? Cuidado Cuidado FBI del amor En camino No puedo salir Bueno Voy para tu casa Yo puedo luchar Me robaron la casa Me robaron la casa Buena táctica Con el poder de Mordor No hay victoria posible Alitas de cerdo Aguanta ¿Qué? Alitas de cerdo Amigo, ¿cómo andas? Bien, loco ¿Qué onda tan? ¿Estás mejor? Las patas de pescao Sí A mí también me gusta más Ya pegamos con los anuncios ¿Por qué bien loco? Vale, seguimos ¿A qué te dedicas, amigo? A la loquera Niños en Estados Unidos No puedo comprarte la Playstation 5 Ni siquiera salido a la venta Pero si es tu obligación Tú eres mi padre Mientras tanto Niños en Latinoamérica Guadalupe José Hoy tampoco comeremos Está bien Joder ¿Más exagerado? Dicen que el dinero Va y viene Ah, no mames Si es cierto Pero yo Yo solo veo Que se va Ya, a mí también me va Me pasa Y encuentras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Para que noticies a tu familia Joder ¡Aaah! 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 La nueva serie de Loki En Disney Plus Confirmaría que el personaje Es LGBT Senpai Sergio Ahora es Una loquita Hoy hablé de ti Emoji romántico Emoji romántico Doble emoji de amor Con mi psicólogo Con mi psicólogo El tipo tan mal Ay, qué perro asco Hace tres meses Mi hermana compró una hamburguesa Y le pegó una vomitadera Que colpó a la hamburguesa Y ya nunca más compró eso Algo me huele muy raro por aquí Sí, algo me huele Esta hamburguesa Ya tiene cuatro meses Iba a ser niño A su Esta Madeline ¡Es un milagro! ¿Cómo quieres que te quede la prenda? ¡No! A lo mejor tendría que haber comprado Una talla menos ¿Cómo queda? Doble, doble, doble Vado Maltichón Internet A cada rato Ahí la jugué en tu Estoy agarrando señal, carnal Estoy agarrando señal, carnal Cuando le meto un putazo al modem Y volvemos a la normalidad Gente compara a la Xbox con una refri Me juzgo al sin siquiera conocerme Y en otras noticias Xbox Series X está que arde Los jugadores informan Que sale humo de la consola Qué guapada, ¿no? Aparte de refri, ahumador Gran Xbox ¿Hay algo que este joven no haga bien? El vado que pide las caridas Y duerme tranquilo A pesar de que mañana entregan las notas Porque le importa una mierda su destino Cuando juegas Among Us con tu ex Y te vuelve a mentir ¿Otra vez? ¿Otra vez? Igual que en los viejos tiempos Cinco armas prohibidas Dios ¿Quién obtenga este martillo? Ese es como el martillo de Thor O peor En la palma de mi mano Vale, vamos a ver El último El meme último Vale, pues espero que os haya gustado Ya sabéis, tenemos vídeos todos los días Así que espero que os haya gustado Y nos vemos mañana No olvidéis suscribiros Adiós Y cuidado mucho Alerta con el coronavirus Es importante ¡Suscríbete!